Hola, soy Diana de Agrocampo y tienes que conocer este delicioso y nutritivo alimento húmedo para gatitos menores de 12 meses de vida. Whiskas gatitos es un rico alimento en trozos acompañado de una deliciosa sal. Su consistencia suave y de rico sabor lo hacen un alimento ideal para suministrar solo o mezclando con el concentrado regular de tu gatito mayor de 2 meses. Es una deliciosa y nutritiva opción de alimentación ya que contiene proteínas de origen animal que le ayudan a tu gato en su sano crecimiento, además de mejorar la calidad de su sesión. Cada porción aporta una gran cantidad de agua, ideal para cuidar su sistema urinario y digestivo. Su fórmula contiene vitaminas y minerales como B3, D3, E, C, taurina, zinc y más, que ayudarán al buen desarrollo de tu pequeño gatito. Encuentra sus presentaciones en sobre de 85 gramos en sabores de carne y pollo ingresando a www.agrocampo.com.co Te esperamos en nuestro canal de YouTube Agroplay con más recomendaciones para tu menino. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!